Terminó la ronda de preaudiciones del reality Yo Tengo Talento. Más de 300 personas se presentaron en todos los barrios de la ciudad. De roche, de música y talento vivieron los asistentes a estos encuentros. El balance muy positivo. Vemos que en la ciudad de Barranca Bermeja, en sus corregimientos, hay mucho talento. Este programa está diseñado para eso, para empezar a mirar, a descubrir esos talentos que tenemos en Barranca Bermeja, que muchas veces están ocultos, que realmente de pronto no se animan muchas veces a salir, o porque no hay oportunidades, o por dificultades económicas. Pero bueno, este espacio les está permitiendo a muchos salir y ser reconocidos por la ciudad. En pocos días la ciudad sabrá quiénes quedaron seleccionados para la competencia. Bueno, después de las preaudiciones ahora, pues esto lo que va a hacer es que los jurados van a ver, por medio del tema audiovisual, van a ver con calidad cada una de esas preaudiciones, y van a seleccionar a los 200 que pasarán directamente al reality show. Entonces, pues ya a partir del momento, empezarán a hacerse todo un despliegue de producción, en el cual vamos a encontrar y a revisar muchas cosas con los cantantes, y empezar a buscar, hacer esa búsqueda de cuál es la mejor voz de Barranca Bermeja. Yo tengo talento, usted lo podrá ver por enlace televisión. A partir del 19, vamos a empezar a trabajar con esas 200 personas. Los jurados en estos momentos están revisando, revisando cada uno de los que preaudicionaron con pista, y van a seleccionar de ahí esas 200 personas. En poco tiempo ya sabrán quiénes son, porque pues vamos a hacerle todo un despliegue, con el acompañamiento, pues claro, está de enlace televisión, para revisar quiénes son esos participantes que pasaron a este primer filtro de Yo Tengo Talento. Este reality es hecho por barranqueños para los barranqueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!